Lo quisimos todo y no vimos un fin Tuvimos que marcharnos El miedo en la cara y sin poder dormir Aún seguimos luchando Claro que lo hicimos Desde entonces llevo mi pecho marcado Reconozco a todo el que apoyó mis pasos Y a todo el que estuvo cerca en mis fracasos Ponme la meta donde tú quieras Que te juro que con dos cojones llego Salgo con la cara de que esperaba algo nuevo Pero vuelvo con la cara de que no duerme sereno Y si van a tirarme mejor que se queden quietos Es como preguntarle a un ciego que tal los reflejos No respondo tan solo porque no quiero poner a su altura amigo Pocos podrán entenderlo Y si me ven subir aunque les joda solo mira Que marqué la diferencia con mi propia iniciativa Yo jamás soñé con estar en la cima Pero ahora que he llegado siento que esto era mi vida Pero ahora que he llegado siento que esto era mi vida Pero ahora que he llegado siento que esto era mi vida Yo jamás soñé con estar en la cima Pero ahora que he llegado siento que esto era mi vida Lo quisimos todo y no vimos un fin Tuvimos que marcharnos El miedo en la cara y sin poder dormir Aún seguimos luchando Sé que lo que daba no fue suficiente Pero tuve que dejarlo todo y volver a empezar de cero Hay tanto que me llena y que me quema por dentro Y todo lo que me rodea es similar al infierno ¿Y dónde estabas? Cuando yo la cagué Nadie me tendió su mano y aún así lo logré He llegado hasta aquí solo pero todo va bien Ahora todos quieren comer del plato que me gané Pero no voy a parar hasta que el mundo se derrumbe Y que vengan cuantos quieran verán como todo se hunde No pierdo la cabeza mi mente nunca sucumbe Recojan las cenizas cuando se apague mi lumbre Es jodido llegar cuando no queda fe Cuando no queda nada Me volví a levantar y ahora sigo de pie Con el alma marcada y cada A veces estoy más loco de tanta mierda que veo Por eso cierro los ojos para hacer como si nada Pero acabo recordando todo el daño que me hicieron Solo un disparo certero super a esas puñaladas En el nombre del padre y del hijo De quien dijo que yo no podía Que le den a aquel que me maldijo Pues yo si he llegado a donde merecía En el nombre del padre y del hijo De quien dijo que yo no podía Que le den a aquel que me maldijo Pues yo si he llegado a donde merecía Que le den a aquel que me maldijo